Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga, para que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad. Es el río que no canta sin ti va, con la galla que te debe pensar, porque tu cuerpo está creyendo desde que te siga en cualquier lugar, en tu eternidad.